Voy a echarte la mirada del gitano Tengo abierta, reventada las dos manos Y mi voz se ha hecho ya callo de decirlo Eres tú, mi primer, mi único enemigo ¡Vámonos! En el reloj no corre el tiempo Voy andando y avanzo al revés Dulce o salado, yo no lo quiero Tu puta madre comerá ese pastel Teño mentiras, tienes el viento Cada vez que escucha tu voz Y a los mares los tienes negros ¡Ándate al loro, llega el chaparrón! Voy a echarte la mirada del gitano Tengo abierta, reventada las dos manos Y mi voz se ha hecho ya callo de decirlo Eres tú, mi primer, mi único enemigo Voy a echarte la mirada del gitano Tengo abierta, reventada las dos manos Y mi voz se ha hecho ya callo de decirlo Eres tú, mi primer, mi único enemigo Voy a echarte la mirada del gitano Tengo abierta, reventadas las dos manos Y mi voz se ha hecho ya callo de decirlo Eres tú, mi primer, mi único enemigo ¡Voy a echarte la mirada del gitano! ¡Voy a echarte la mirada del gitano! ¡Voy a echarte la mirada del gitano! Bolsillos llenos de los caraduras Que han llegado y llegaron al poder Y ya asfixió mi contrato basura Pero no callo, palabra es poder Un sueldo digno para el jornalero Que aparte su alma, su vida en dos Una a vivir de sueño en su cama Y otra a perderla de sol a sol Voy a echarte la mirada del gitano Tengo abierta, reventadas las dos manos Y mi voz se ha hecho ya callo de decirlo ¡Eres tú, mi primer, mi único enemigo! ¡Voy a echarte la mirada del gitano! Tengo abierta, reventadas las dos manos Y mi voz se ha hecho ya callo de decirlo ¡Eres tú, mi primer, mi único enemigo!